para que aquel que nos acompaña empresarialmente reciba como contraprestación las posibilidades de usar el mismo salón verde con cañón proyector, con pantalla, con lugares totalmente calefaccionados a través de la refrigeración con aire acondicionado central. Marcelo, le voy a hacer esta pregunta porque usted acaba de nombrar muchísimas cosas. Bueno, Italiana es reconocido a nivel nacional incluso como club, por su infraestructura sobre todo, pero le voy a hacer esta pregunta para que usted me conteste sinceramente y se lo conteste también a mucha gente que se hace esta pregunta. ¿La cuota societaria paga esta infraestructura? No, en absoluto. Una cuota societaria, hoy Italiana, con la última incorporación de socios corporativos, nosotros tenemos distintas categorías, socios individuales, matrimoniales, sin hijos, y socios familiares, e incorporamos esta corporativa como una herramienta que la hemos encontrado nosotros sin haberle imitado ni copiado a nadie. Si alguien lo venía haciendo, la verdad les tengo que decir que desconocía esa situación y surge de la posibilidad de haber estudiado diplomatura en gestión deportiva y encontrar distintas alternativas para poder evolucionar aquí en el lugar donde habitamos. Nosotros con la cuota social, caso Italiana, tiene un costo altísimo. Como les decía, tenemos 10 personales afectados a planta, que todos los fines de mes tienen que cobrar un sueldo, actualizados por paritaria del gobierno de UTEDI, tenemos un abogado, tenemos un contador, tenemos la energía eléctrica donde ya previmos de que los subsidios por energía no van a existir más, seguimos a partir de este mes de enero o febrero, terminemos el servicio de agua potable, el servicio de cloaca, las instalaciones bregamos a diario para que estén en forma ordenada, limpias, sillas sanas, lo que no está en condiciones se saca, tenemos un inventario de cada una de las cosas que tiene el club en el polideportivo y aquí en la sede social para saber qué es lo que tenemos. Tenemos que previsionar todas estas cuestiones cuando existen robos o hurtos, en este caso de cables, de reflectores, balastros que hemos sufrido en nuestro polideportivo, roturas, en fin, mantenimiento en general que puntualmente, yendo a tu pregunta, no alcanzan. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer una organización sin fines de lucro desde el 12 de enero de 1993 y a la fecha tenemos la mutual que es la ayuda económica, lógico que contribuye, importante, para poder sostener y equilibrar las cuentas dentro de lo que es asociación italiana. A eso sumémosle el acompañamiento y el trabajo importante de cada una de las subcomisiones, de las cuotas sociales, ahora a partir de este año 2023 surgió una idea fantástica de un grupo de madres integrantes de las subcomisiones de básquet, principalmente del básquet formativo, donde generaban una marca que se llama Fanáticos, entonces venden elementos... El merchandising. El merchandising de asociación italiana, donde la asociación italiana les presta un local sobre la calle Chacabuco y ellas generan sus propios ingresos para ayudar a pagar los honorarios de los profesores, los viajes, italiana tiene un micro, ese micro tiene el chofer, ese micro se rompe. Y después algo que hemos... son las cositas que no se ven. Nosotros nos financiamos también después de muchas gestiones, que lo permite la parte administrativa, la parte de la asesoría que tenemos y de la dirigencia que tenga posibilidades de, sin nada a cambio, encontrar las posibilidades de financiarse. Y nosotros hace ya tres años que tenemos las tarjetas de crédito corporativas, el nuevo Banco del Chaco y el Banco Santander. Tarjetas que a nosotros nos han posibilitado, antes de los desbarajustes estos que estamos teniendo, estos avatares, nosotros hemos, para terminar el microestadio, o para iniciar la obra del salón social, que sabemos que va a llevar todo, o todo lleva un tiempo, en italiana no es que empezamos y terminamos todo, porque sabemos que tiene su demanda de tiempo, y nos hemos financiado en la compra de materiales diversos con las tarjetas de crédito. Para acceder a esas tarjetas de crédito de orden corporativo, que tiene la mesa ejecutiva en italiana, que es el presidente, el tesorero y el secretario, donde hay un control cruzado entre todos, y con la información a través de la electrónica que nos permite el email o los whatsapp, donde queda totalmente testimoniado todas las operaciones que nosotros realizamos, pudimos comprar materiales en 12 cuotas sin intereses, y hablando allá por febrero, marzo del 2021, cosas que recién empezamos a usar ahora, la mesa chapa, la mesa hierro, la mesa pintura, la mesa porcelanato, cloro, que compramos también a través de las tarjetas, para la temporada espileta, que está en este momento, nosotros compramos en febrero del 2022. Pero para acceder a eso, que hay que hacerse no solamente el tiempo, como decía mi padre, nunca digas, estando en estos lugares no tengo tiempo, es preferible no estar. Nos hacemos el tiempo, y al margen de eso, es importante ir bien remarcado, que para acceder a todo este tipo de cuestiones, las responsabilidades son muy importantes, desde lo civil, hasta lo comercial y económico, porque nosotros para tener estas tarjetas, firmamos fianzas personales en cada uno de los bancos, donde si la institución no puede cubrir los gastos de la tarjeta que demanda mensualmente, somos nosotros los directivos, que recién nombré la mesa ejecutiva, los responsables con nuestro mismo patrimonio, de hacer frente a través de las fianzas personales. Todo esto cuento para que se sepa el vivo manejo, transparente, leal, y también nos equivocamos, pero tenemos dignidad, y cuando nos equivocamos, que lo hacemos también, no con mucha frecuencia, lo hacemos con esa dignidad que también es una forma de triunfar de nosotros, pero lo que mejor podemos hacer es llevar el club, de la manera en que lo hacemos, hacerlo participativo, y participativa a todas las personas que componen nuestro estado, desde el socio, los profesores, los empleados, los asesores, el comercio en general, para que nosotros tengamos la posibilidad de todos los días ir a dormir tranquilo, que el club está en orden, y que quien venga va a encontrar, no un desorden, un orden. Así debería ser, a mi simple y sencillo entender, cualquier asociación civil sin primer de lucro. Bueno, continuamos en la mañana de M del Día, continuamos esta charla con Marcelo Valor, Presidente de la Asociación Italiana, habíamos dejado la pregunta en el aire, porque se habló un montón previo a las elecciones, se habló mucho más ahora, porque ahí ya una ley, o sea, que se va a mandar dentro de todas las leyes del DNU, que va a mandar mi ley al Congreso, está la ley para transformar estas asociaciones sin fin de lucro, la mayoría de los clubes en sociedades anónimas, sí, o en detrimento de que sigan existiendo, como están existiendo hasta ahora los clubes, Marcelo, primero preguntarle qué opina de esta situación, porque no todos, debo reconocer que no todos, fueron menos los que más, clubes se opusieron drásticamente a esto, pero con su experiencia, con su correr, por muchos cargos y también por muchos años en el deporte, ¿qué opina de esta medida que puede llegar a darse o aprobarse en Argentina? En primer lugar, vamos a hablar un poco del tiempo también de estas cuestiones. Los clubes somos asociaciones civiles o organizaciones civiles sin fines de lucro, donde pregonamos el asociacionismo o asociativismo, una forma de llevar adelante. La historia indica de cómo viene el deporte desde Europa a la Argentina hace muchísimo tiempo y cómo empezaron a gestarse cada una de las actividades deportivas, principalmente en gimnasia y demás de Buenos Aires. Pienso de que en el sentido global general, nosotros aquí donde estamos inmersos, en nuestra provincia, puedo hablar desde el año 83, 1983 a la fecha, primero, los gobiernos deben dejar de hacer política partidaria con los clubes para abocarse a hacer verdaderas políticas deportivas. Entonces, tener una continuidad, ¿eso a qué lleva? Lleva a que tengamos diferentes equipos amateurs o profesionales en cada una de las localidades y o provincias que puedan tener una mejor organización. ¿Qué sucede? Que los dirigentes deportivos, en su mayoría, son políticos. Entonces, genera esa dependencia del gobierno del turno y ahí es donde se genera, esto es mi opinión personal, formada, pueden disentir lo que quieran, pero no la cambio. Entonces, ahí es donde se genera el adoctrinamiento o compra de voluntades y después, ese funcionario o ese gobierno del turno se retira y acompaña a otro, a ese no lo acompaña. Entonces, no hay continuidad, no hay perseverancia, no hay conocimiento de la legislación deportiva nacional y provincial, de los derechos de formación deportiva, que leía con mucha satisfacción la semana pasada con este jugador de River que sale de un club fundado en el 2008 y va a percibir un monto importante de dinero por esta ley, que en el fútbol está bien aplicada y se ocupan los dirigentes de hacerla cumplir. No así en otros deportes, porque esta ley, la 27.799, lo que es algo así, de hace mucho tiempo, rige y es para deportes colectivos, para deportes individuales. Entonces, hay formas donde a través de una legislación podemos generar también los recursos en las organizaciones civiles sin fines de lucro. ¿Y qué paradoja? Asociaciones civiles sin fines de lucro. ¿Y cómo funcionamos? ¿Quién le paga a los profesores? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga los productos de limpieza? ¿Quién paga los impuestos? Tema importante, municipal, los clubes por 99 años como le dan, le han dado a las empresas de ferrocarril por 99 años para que se instalen en los diferentes lugares de todo el país. Bueno, 99 años para que no paguemos los impuestos inmobiliarios, tasas y servicios en los municipios, pero no por un inmueble. Si no hay gente, en el caso puntual, tenemos la forma en que se fue comprando varios inmuebles. Existe una ordenanza, pero le hace falta una vuelta de rosca más. Entonces, esta historia de la legislación deportiva nacional, la provincial, donde está la ley de inembargabilidad de bienes deportivos, porque los dirigentes que estamos, nadie nos manda, todos sabemos que lo hacemos en cualquiera de los clubes, me consta, sin ninguna otra intención de que le ponernos la camiseta del club con pasión, con amor, con dedicación, capacidad y a veces estamos expuestos a cualquier tipo de situación donde, ¿qué pasa? ante una situación extrema o homicidio de siempre. ¿Quién va preso? El presidente del club. Es así para que sepan y lo entiendan de una. Después vienen los embargos y toda la situación que termina revocándose en lo que es la parte personal del dirigente deportivo. Entonces, existe legislación, hay que hacer los clubes, el acompañamiento tiene que ser integrado, total, pero también no para vivos, sino tiene que ser ese acompañamiento en función a ver qué es lo que vos ofreces a la sociedad. Nosotros, ejemplo, damos un establecimiento secundario a la comunidad de Charata, 145 alumnos, 45 docentes, dos porteros y una directora, sueldos que paga el Ministerio de Educación de la provincia de Chaco y el edificio nuestro. El seguro lo pagamos nosotros. ¿Qué hay para eso? O sea, es más importante pagar un equipo profesional de alguna determinada actividad individual o colectiva que darnos a nosotros para poder mantener ese establecimiento y lo gestionamos. Entonces, siempre como furgón de cola en algunas cuestiones. Y yendo a tu pregunta, en muchos lugares conviven las asociaciones civiles sin fines de lucro con las sociedades anónimas. No veo inconveniente para que eso ocurra. Será muy difícil que los empresarios puedan... Y acá en la Argentina, Hugo, no me quiero olvidar, en Racing algo fue diferenciada de una otra manera. Racing fue el punto de... En realidad fue el punto de inicio, si se quiere, en el año 2000 de esta legislación que ha cambiado, ha variado bastante. La pregunta es, a ver qué me digas. No sé cuántos clubes somos acá en el Chaco y en Charata. En Charata debemos ser más de 40, seguro. Sí, por lo menos. ¿Cuántos tienen socios? Entonces, club sin socio lo considero, entre comillas, una sociedad anónima. Club sin socio en este momento es una sociedad anónima porque un club o organización civil sin fines de lucro tiene que estar conformada por socios, por socios que se reúnan y tomen determinaciones. y la cuota social como corresponde. Si no estamos hablando intangiblemente de una sociedad anónima, o sea, los que están pregonando y diciendo no a la sociedad anónima que si vos me preguntás te manifestás por el sí o por el no, no quiero la sociedad anónima. Estamos bien. ¿Por qué? Porque nos obliga, nos exige a la esencia, a la naturaleza del dirigente deportivo. Ahora, ¿qué nos invita? Que nos preparemos. Yo no puedo salir de este estudio de televisión de ser con el respeto que se merece un periodista o un camarógrafo y transformarme en dirigente deportivo. Tengo que estudiar como lo hace un médico, como lo hace un arquitecto, como lo hace un ingeniero, como lo hace cualquiera en su algún docente. Tengo que estar listo y preparado para ejercer un cargo dentro de una institución social, cultural, educativa, deportiva. Bueno, a eso iba también Marcelo porque, a ver, usted dice hay muchas leyes, está la ley Boca también que yo probaba que le permitió por ejemplo al Club de Corzuela Obreros hacer el CPE artificial y toda la iluminación porque recuerdo que lo hablé con su... Así es, es la ley, déjame aclararlo, es una ley de dos artículos que se hizo en la época donde Boca construye la bombonera con Alberto J. Armando, yo creo que ni había nacido todavía y es una ley que claramente dice que los materiales de construcción que se van a ocupar para la obra no llevan el impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué tiene que haber ahí? De alguna manera un asociativismo entre las empresas donde están los clubes tiene que bajar una línea porque las herramientas están, después hay que ejecutarlas, pero sin adoctrinamiento, sin presiones y con lealtad de uno y del otro lado porque si yo compro materiales sin IVA más vale que lo ocupen la obra en construcción y no para mi casa. Bueno, entonces el comercio de mi ciudad tiene que estar adherido a esa ley para vender a los clubes sin IVA. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quién hace las obras en los clubes? El Estado. Entonces, el Estado a través de la obra pública con el perdón mucha gente podrá opinar que sí yo pienso que el Estado no puede poner una empresa constructora dentro de un club a realizar obra porque las obras no se ejecutan ni a las pruebas y donde ustedes me digan vamos y les voy a decir que las obras no están bien realizadas. Entonces, ¿quiénes pagamos? Todos los que vivimos en el país pagamos obra mal realizada. Escuelas, colegios, clubes, ruta, puente. Bueno, en el caso de obreros yo recuerdo porque lo hablé con el presidente en su momento el señor Slavik ellos habían recurrido a empresas de Buenos Aires porque no conseguían empresas en la provincia que conocieran la ley o se quisieran adherir a la ley y lo terminaron realizando con una empresa de Buenos Aires y lograron conseguir todo lo que me di una cifra en ese momento y eso fue hace mucho tiempo de lo que costaron las columnas de iluminación y demás pero la cancha de obreros se terminó realizando y usted dijo algo muy importante Marcelo que tiene que ver con la capacitación y yo le sumo otra cosita más que tiene que ver con el recambio generacional. Usted es producto usted nombró muchas veces a su padre y bueno lo vemos en Española que también pasa lo vemos en Hércules que también pasa son hijos de dirigentes los que están a cargo de los clubes pero ¿qué pasa con el recambio? porque me imagino que debe llegar un punto en que usted es un apasionado y es responsable y así lo también nosotros presidentes pero debe haber un punto entre la familia y el propio cansancio y la actividad propia de cada uno de ustedes que también demanda ¿cómo se maneja eso? porque siento yo o al menos veo que no se está dando ese recambio generacional dirigencial en las clubes. Nosotros siempre estamos justamente a través de nuestra fuente así como las inferiores lo son en algún deporte nosotros en las subcomisiones vemos las alternativas de gente que pueda ir incorporándose a la comisión directiva de hecho nosotros desde que salió hace ya un tiempo el grupo femenino lo hemos respetado y tenemos mujeres también dentro de la comisión directiva la cual siempre lo digo es importante que todos los martes de toda la semana excepto ahora estos meses de vacaciones nos reunimos y siempre somos 8 somos 10 somos 12 pero siempre estamos reuniéndonos y en el día a día hay que estar en el caso de Italiana el recambio se viene realizando nosotros hoy tenemos un promedio de edad que debemos estar en los 50 años aproximadamente es el promedio de edad que tenemos y es difícil encontrar el recambio porque nadie quiere o a veces la gente más joven recién se inicia en un trabajo entonces le cuesta acercarse a tomar determinaciones uno mismo desde muy chico en una comisión también no sé si con 25 años podría haber tomado las determinaciones que tomé a los 35 cuando fui presidente por primera vez o a los 55 que tengo ahora son distintos tiempos distintas formas y ahora uno lo hace con más contundencia con más responsabilidad porque tiene esa experiencia de cómo cómo poder afrontar distintos tipos de situaciones cualquiera sea en cualquiera de los órdenes que tiene el club pero la verdad que es muy difícil hacer las renovaciones pero generarle el entusiasmo a la gente es importante todos tenemos momentos de cansancio otros más otros menos pero a veces uno dice que uno podrá tener talento el otro podrá tener un poco de capacidad pero lo que no sin lugar a duda que con la perseverancia con el voluntarismo en primera fila es muy difícil que a uno le vaya mal y rodeándose de personas siempre que puedan acompañarlo a veces uno en el caso mío lo tomo como una sensación de bienestar para mi vida realizar y contribuir con mis formas de ser para que la gente pueda tener trabajo hoy en italiana si contamos la empresa que está trabajando en el salón social son 52 personas que a fines de mes tienen que cobrar un sueldo entre los personales de planta los asesores los profesores de cada una de las disciplinas que ahora están en periodo de receso donde son contratos de locación de terceros no cobran sueldo hasta renovarse la colonia de vacaciones los bañistas personal contratado que a veces también tenemos para servicios varios que tenemos que arriesgar en polideportivo principalmente de higiene y limpieza más el personal que trabaja de la empresa constructora y uno se siente llega al final del día no del fin de semana ni de una vez cada 15 días no de todos los días de todos los días de todos los meses de todo el año y a uno le genera salud en el caso particular si no no como te decía hoy al inicio de la charla hacete el tiempo si no dale lugar a otro el italiano crece justamente por ese tipo de dirigentes crece y se desarrolla y no hay ninguna duda de que si este es el rumbo el norte el italiano está para muchas cosas más no sé para para el profesionalismo ya lo hemos experimentado es muy difícil pero para insertarnos definitivamente en una sociedad como la de Charal y localidades vecinas pensando a futuro porque nosotros lo que hacemos es construir cosas de infraestructura obras de infraestructura a futuro y acá me hago un tiempito entre otras cosas el estadio te decía nosotros nunca le cambiamos al estadio de básquetbol inaugurado en 1998 que llevó 11 años nunca le cambiamos el piso flotante de madera de Huatambú paraguayo lo único que hemos hecho es pulirlo y plastificarlo dos veces hasta el día de hoy ¿cuánto tiempo pasó? 25 años otros clubes ¿cuántas veces? cambiaron en forma íntegra sus pisos flotantes de madera porque el estado los ayudaba entonces nosotros ninguna vez ninguna vez cambiamos una placa de yeso del techo del cielo raso nosotros tenemos la refrigeración central 350.000 frigorías hay que realizar el mantenimiento pero para eso tiene que pagar una cuota porque si no el electricista no viene gratis era el mantenimiento se quema un bobinado ¿cuánto es? tantos pesos entonces 43 reflectorios liminaria hay que cambiarla las telarañas bueno uno va muy a fondo en esto pero lo hace porque realmente encuentra del otro lado predisposición y acompañamiento del socio de la comunidad y de toda la gente del mismo empleado que hay que valorarlo y mucho y de esa forma que nosotros tenemos que trabajar entonces hay personas yo conozco muchas que a pesar de su avanzada edad por supuesto a veces hay que dar el paso no perpetuarse eso yo no estoy diciéndolo pero que quien venga tiene que estar lo suficientemente preparado porque acá sí todo lo que estamos hablando yo te lo voy a resumir italiana es un club administrado como una empresa sino que alguien venga todos los días 29 y 30 de cada mes o los días 15 de junio o los días 15 de diciembre como vamos a hacer para afrontar los sueldos anuales complementarios o los jornales de cada uno de los empleados no, no cabe acá y esto lo digo por el tema de que bueno hay clubes a nivel internacional estamos hablando obviamente en el país pero la figura esta del manager para dar ese quiebre hacia el profesionalismo porque evidentemente una persona que se ocupa como usted dice de que se paguen los sueldos de que la infraestructura esté funcionando de que se siga incorporando ciertas novedades al club y demás no puede estar ocupándose de que exista o de cómo funciona un equipo de profesionalismo por esto la figura del manager digo no la del representante sino la del manager que en el caso por ejemplo voy a citar un ejemplo que es el que conozco y dos que conozco y que me gustan que es el de Navarro en Barcelona en el básquet y bueno y los que hay en la NBA en algunos casos particulares que son prácticamente dueños porque tienen acciones en los equipos se puede llegar a pensar en la Argentina en esta figura usted que habla mucho con la gente también que trabaja en lo que es la gerencia deportiva sí no tengo duda que el tiempo irá pero pienso que se dará en algún momento como se fue dando pues todos evolucionamos creo hacia las nuevas formas que corren en la vida diaria y el profesionalismo seguro seguro que en algún momento estuvo acá y volverá pero pienso en el caso nuestro lo hacemos con mucho amateurismo y hay que andar muy mucho esto con mucha modestia para encontrar gente que se dedique para trabajar nadie nos manda por los demás no van a encontrar nadie entiende como funcionamos muchos clubes no solamente en Charata sino en Chaco también porque no somos los únicos que hacemos este tipo de trabajo la figura del manager quizás sea para otro tipo entiendo de que acerca el manager se ocupa porque tiene un negocio en el medio de que es acercar empresas para que puedan ser acompañantes o patrocinantes de alguna manera de los clubes entonces yo no descarto eso en el futuro pero siempre nos vamos preparando nosotros en italiana nosotros tenemos que prepararnos para y lo hacemos y a los hechos nos repetimos dejar toda la mayor infraestructura posible para que cuando haya algo de hecho se hace algo y las cosas están se hace un recital musical el pasado viernes y están las sillas están los cubres de parquet está la iluminación se hace calor se prenden los aire acondicionado están los freezers está el quincho debidamente equipado con la vajilla está todo en perfectas condiciones ahora para hacer eso vuelvo a decir que es un día a día un día a día del dirigente que le guste realizar esa tarea que es una cuestión deportiva institucional bueno la última pregunta tiene que ver con esta nueva incorporación que hicieron del socio corporativo ¿por qué la pregunta? hay blues en el mundo que tienen esta figura del socio corporativo pero que incluye la toma de decisiones en la en la junta le dicen ellos que vendría a ser nuestra comisión directiva yo quería saber cómo funciona en italiana la figura del socio corporativo porque sé que ya tienen empresas que se han sumado nosotros lo hemos hecho desde una situación innata ni sabíamos ni casos personal de que existen otros clubes que funcionan con socios corporativos pero nosotros lo hicimos con la principal meta y objetivo de incorporar socios de las empresas que tienen desde 5 personas hasta 100, 200 todo el bagaje de empleados que tengan independientemente de su oficio dentro de cada una de esas empresas donde no hacemos claramente ningún tipo de diferenciación social tiene que quedar bien marcado y nos vamos y nos dirigimos a la empresa a los dueños estos dueños hablan y nos invitan también a nosotros para que hablemos con cada con todo el personal y les explicamos cómo funciona en este caso el club termina siendo cada uno de ellos el socio individual matrimonial o familiar de acuerdo a las 3 categorías que tiene italiana el socio corporativo es una figura que por ahora le dimos nosotros para que las empresas a través de la contraprestación nos acompañen publicitariamente y también en el pago de la cuota social de cada una de las personas que se asocian y donde cada una de estas personas que se asocian en cada una de las categorías que recién mencioné esas personas después eligen qué actividades realizar dentro de las que tenemos dentro del club hasta la recreativa o el sector de aeróbico que tenemos próximamente habilitar en el polideportivo para caminar andar en bicicleta y demás entonces cada una de esas personas socias lo único que tiene que hacer es abonar la cuota deportiva de la actividad que desee realizar y la empresa en este caso nosotros ya tenemos experiencia gracias a Dios usan el club yo siempre digo que el club es de los socios y los clubes hay que usarlos de la mejor manera posible y las empresas hacen reuniones de diferentes caracteres desde una despedida de año hasta reuniones comerciales italiana puede ofrecerle dos pinchos con todo el mobiliario correspondiente desde un freezer hasta la vajilla hasta el aire acondicionado o hasta el cañón proyector y también tenemos la posibilidad de usar un micro estadio o el estadio principal de básquet para reuniones más importantes desde un casamiento un cumpleaños hasta una reunión de amigos con las posibilidades también de descuento en la confitería que tiene el club en fin múltiples cosas que nosotros ofrecemos pero esa es la forma no sé si se ha entendido que funciona en este momento y esto me invita a decirte que nosotros estamos ya detrás también de en esta charla que estamos teniendo bastante integral nosotros estamos próximamente a reformar nuestro estatuto ya un poco de 1994 95 nuestra propia constitución entonces también tenemos que renovarnos no quedarnos en el tiempo con lo que está y para eso que hay que hacer hay que trabajar hay que aportar ideas preguntar a los socios y bueno hay algunos referéndum que tenemos que hacer en función a la a la categorización de los socios tenemos que dejar plasmado así como la comisión directiva se renueva el 50% todos los años o sea nunca completa completa una cuestión estratégicamente política no que se vayan el 100% y venga el 100% no hay continuidad no hay continuidad no hay continuidad no hay continuidad entonces por ese motivo la renovación del 50% también tenemos que ver si el presidente puede permanecer más de 4 años no puede un presidente en un club estar toda la hora como falla por renovar nosotros creemos que tiene que haber una alternancia de hecho Italia tuvo alternancia y la tiene a la alternancia a lo que nos gusta mucho no nos interesa ningún tipo de cargo y que aquellos que también lo vamos a plasmar porque esto sí existe en otros en otros clubes aquellos que deseen realizar algún tipo de actividad profesional dentro de lo que es asociación italiana pues tengan que responder con sus propios recursos entonces ahí tenemos que elaborar un artículo donde aquellos que el día de mañana deseen hacer profesionalismo pues que lo hagan con sus propios recursos y que pone el club siempre el club te pone toda la infraestructura y creemos que de la mejor manera no será 10 puntos pero capaz que un 8 tenemos entonces que te ponemos y te ponemos colectivo te ponemos la mesa de control te pagamos los árbitros te ponemos el aire adicional te ponemos la administración que no es poca cosa llevar los papeles realizar termina un partido de cualquier actividad de básquet formativo primera división voleibol o rugby o tenis y al otro día tiene que estar el balance no importa si perdimos plata el balance tiene que estar cuántas entradas cobraste cuánto recaudaste por cantina y esa plata tiene que ir el primer día llevarla a la caja de la mutual depositarla en tu cuenta de su comisión y la mutual te extiende un comprobante entonces las cuentas claras como existen con las cooperadoras en los bancos y nosotros tenemos un sistema ya que también tiene un costo no se ve pero hay que llevarlo entonces todos los fines los primeros 10 días del mes siguiente cada una de las subcomisiones recibe un resumen de cuenta corriente de su caja de ahorro de sus ingresos y de ingresos y ven si tienen disponibilidad de dinero para comprarse su camiseta para poder viajar o lo que quieran hacer con el dinero que les pertenece bueno sin lugar a dudas me quedo con este último con este último tramo porque creo que va a ser importante para ese siguiente paso que creo que italiana tiene que buscar yo sigo insistiendo en eso que es incursionar en el profesionalismo porque la infraestructura está porque la administración está porque hay una conducta y una cultura así como se habla de una cultura de empresa hay una cultura del club que creo que es necesaria para mostrar el talento que ha logrado formar italiana que no es poco porque de eso no hablamos pero ya lo hablaremos en otro momento el caudal deportivo y el patrimonio deportivo que italiana formó en el básquet en el rugby en las bochas en el volei ha sido mucho y que hoy bueno por esas cuestiones que recién explicaba Marcelo en cuanto a poder incursionar profesionalmente en algún deporte en Argentina que es complejo no se está dando y me parece que es un premio a todo ese trabajo que se viene haciendo y que se merece italiana muchísimas gracias Marcelo por todo este tiempo que nos ha dedicado bueno muchas gracias a vos Mariana a toda la gente de Red Televisión de Radio Nueva Era y desearles a cada uno de ustedes y a la gente que escucha la radio y la televisión y ve la televisión un feliz año 2024 y que nos va a encontrar como siempre trabajando y haciéndolo mejor no solamente por una mejor italiana sino el fondo de todo esto es una mejor sociedad en la ciudad donde nosotros habitamos desde que nacimos que es Charata la ciudad que uno más quiere y que posiblemente no posible ya se ha destacado a lo largo ya de todo el país no solo en la parte deportiva sino también en la paz en la paz económica en la paz productiva y ese es el objetivo que debemos perseguir entre todos independientemente de las ideas políticas todo junto para un mismo lado sin lugar a dudas yo creo que los clubes las asociaciones y la Integrated las asociaciones no solo en la paz